Música Durante nuestro recorrido Patos al Agua en el municipio Restrepo Meta encontramos la piscina natural Piedemonte Llanero un lugar ubicado a las afueras del municipio tomando por la mano izquierda de la iglesia principal encontramos unos banderines azules que guían nuestro recorrido hasta este precioso lugar el Piedemonte Llanero cuenta con unos paisajes espectaculares salidos de película atardeceres y amaneceres que deslumbran nuestros ojos con su belleza áreas diseñadas para disfrutar en familia, en pareja y por qué no, de la soledad porque aquí se encuentra la paz necesaria para nuestros momentos de descanso para el camino de la vida Dentro de las amplias gamas de servicios que tiene Piedemonte Llanero se encuentran la zona de cabañas, la zona de glamping y la zona de piscina cada uno de ellos con sus atractivos propios y la vista espectacular que ofrece este paisaje ubicado en el Piedemonte Llanero platos exquisitos de toda la variedad deseada por el cliente una zona de glamping que hace honor a su nombre, glamour y campo que permiten brindarle la comodidad y la tranquilidad a cada uno de sus visitantes con que Dios de un naraguato, algarabia de chenchena, en los rebaltes del caño y dentro del monte oscuro el ronquillo de un tigre macho La fin con espacios amplios, llenes de color y belleza en cada uno de sus detalles al interior de la habitación un lugar donde se baña bajo la luz de la luna y se puede disfrutar de hermosas fogatas durante la noche senderos dirigidos y la acomodación perfecta para parejas y familias con la privacidad que cada uno desea un lugar realmente completo cuenta con dos cabañas antes para recibir un máximo de 16 personas en cada una cada cabaña educada con televisor, cocina, nevera dos baños y tres habitaciones de acomodación múltipla un espacio ideal como para sentir lo nuestro durante nuestra visita cuantos rodeos agilés con la melodía del canto cuantas travesías vellé con el casco en mi caballo trochas de noches oscuras palabreando a los espantos noches de luna bien será con el cariño de un cuatro de un canoero en el paso y que este corazón se formó en el llano amplio altivo como el pitío de un toro en el bajo un bajo noble como el coleador que acaricia a sus caballos y rencores con la vida por lo mucho que me ha dado una mujer una familia allá en mi sábana un rancho y esta garganta coprera repleta de orgullo nato la grita los cuatro vientos cada vez que me embarcan con televisor es así que por sus servicios y sus zonas la piscina natural que de monte llanero será uno de los recomendados de nuestra ruta patos al agua un lugar bajo la dirección de su dueño don filadelfio quien nos acogió amablemente y nos atendió como las reinas guerreras que somos no olviden visitar este hermoso lugar y disfrutar de este bello paisaje síguenos en nuestra ruta patos al agua suscríbete y ayúdanos con tu like y tus comentarios realmente es genial leerlos y sentirnos motivadas durante nuestra ruta no olviden visitar este bello yevas millan o por mar aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay ya ¡Gracias!